El primer paso en nuestro protocolo consiste en ubicar en el mesón de trabajo los elementos necesarios. Estos son pipeta automática, puntas plásticas desechables, pinzas, uranilo o uranillés como medio de contraste. Una placa Petri, parafilm, papel filtro, grillas de cobre, lápiz, algún lugar donde podamos descartar material y guantes. Una vez ubicados los elementos en el área de trabajo procederemos a abrir una placa Petri. Sobre la tapa ubicaremos un trozo de parafilm y lo fijaremos con el respaldo de la pinza. En el otro lado colocaremos un papel de filtro. Con la ayuda de una pipeta automática colocaremos una gota de 20 microlitros de la muestra sobre el parafilm. Justo al lado colocaremos una gota de igual volumen de nuestro medio contrastante. Posteriormente con la ayuda de una pinza ubicaremos el lado oscuro de la grilla y lo colocaremos en contacto con la gota de la muestra. Lo dejaremos en esta posición durante un minuto. Pasado este tiempo se retira el exceso de la muestra con la ayuda del papel filtro. Este procedimiento lo repetiremos con el medio de contraste teniendo especial cuidado de que el lado oscuro de la grilla sea el que tome contacto con el contrastante. Posteriormente ubicaremos la grilla sobre el papel de filtro con el lado oscuro hacia arriba y procederemos a identificar la muestra con ayuda del lápiz. Finalmente dejaremos secar la muestra al menos unos 20 minutos en una estufa a 60 grados centígrados con la tapa de la placa Petri ligeramente abierta.